hola hola chicas y chicos cómo están espero que todos bien bienvenidos una vez más a este su canal y en esta ocasión pues les traigo mi videito de mi pedido de arabela de la campaña número 24 y pues chicas les adelanto estoy otra vez un poco triste porque arabela ya se le está haciendo costumbre chicas no mandarme mis productos y bueno pues les adelanto me llegaron dos productos en agotado y bueno vamos a ver que nos enviaron ya ven que luego éste nos envían cosas equivocadas o de plano no nos envían algunos productos y bueno vamos a abrir la cajita y la verdad es que viene bien 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 desordenada tú miren cómo me llegó mi hojita de surtido y bueno chicas me llegó este me pidieron perdón disculpen chicas me pidieron este cilindro morgan en tono rosa y bueno chicas este yo les puedo dar de referencia que mis dos hijos tienen cada uno tiene su bote uno es en color azul y el otro es negro y pues éste me lo encargaron en rosa es muy buen plástico chicas bueno también mi hermana me pidió este otro fijador de maquillaje de la línea buster es muy bueno chicas también a éste le gusta mucho y bueno también me pidió mi papá este perfume que es el code 722 la verdad chicas no sé si recuerdan que yo les cuando me llegó en el demo yo les comenté que se lo iba a regalar a mi papá y pues mi papá me dijo que le gustó mucho ya se lo terminó chicas lo vació y pues me lo pidió nada más que viniera de nuevo y pues le comenté que venía también en una promoción para nosotras con una cartera obviamente un poquito más elevado el precio pero él me dijo que solamente el perfume porque cartera se la acababa de comprar él y bueno me llegó este que me pidieron es el perfume seducción este contiene 50 mililitros y es para caballeros chicas este es ya es un clásico de arabella pero casi no sale pero huele muy rico ya me lo han encargado si se vende mucho este perfume y bueno pues es su con su huele muy rico chicas perdón este su botellita es de cristal su líquido es verde limón su tapadera de plástico y bueno yo les puedo dar la referencia de que huele muy muy rico ahí por ahí me llegó un poco dañada en la caja pero espero que mi clientita no se moleste y bueno chicas me pedí yo este perfume que como se dan cuenta este si me llegó demasiado dañada la caja pero pues no importa es para mí y bueno es el ciricornio la verdad me da mucho gusto que me hayan mandado la presentación original y bueno chicas pues el segundo el el producto uno de los productos que me llegó en agotado era la el perfume princess chicas pues me llegó en agotado y pues vamos a ver cómo nos viene cobrado este perfume ya ven que pues venía en promoción este por aquí les voy a estar dejando el precio venía en promoción de que comprabas una y la otra te salían 40 pesos 45 algo así y bueno chicas me llegó este lápiz delineador que me pidió de último momento una amiga este es el wonderful y la verdad chicas es que si sale bueno por ahí me preguntaron que qué tal salía si sale bueno chicas pero pues en lo personal a mí me gusta más el a la belleza y bueno por aquí me encargué los brillos labiales de mister miau chicas al hermosa si me llegaron me llegaron este vamos a sacarlos porque vienen revueltos chicas ahora me mandaron muchas bolsitas este pero si si me llegaron los cuatro gracias a dios me llegaron miren es el tono fresa cereza coco y soda me llegaron los cuatro espera pronto la reseñita hermosa ale que ya me llegaron y bueno me pidió también mi amiga me pidió estos me pidió tres delineadores para ojos de la línea 12 aceites en el tono morado verde y azul chicas y también me encargaron estas maxi tazas son cuatro contienen cuatro perdón el plástico es muy resistente si es es plástico duro pero no les recomiendo que lo metan al microondas chicas con este son dos veces que me encargan este estos estas tazas pero no es la misma personita y bueno mi hermano si mi hermana perdón me encargo este esmalte que es el rosa metálico chicas pero yo lo veo diferente es de la línea tal y a ver vamos a comparar si chicas miren el mío se el de ella se ve rosa no muy metálico y el mío se ve muy muy metálico ahí se ve la diferencia miren de hecho ahí se nota donde lo más lo que es más metálico al revolver pues ya se se le quita eso a ver vamos a chica no chicas no no se ve igual aunque lo agite no se ve igual el mío se ve más metálico bueno como quiera le voy a decir a mi hermana que me mande una foto a ver qué tal y comparar con mis uñas a ver cómo cómo se le ve a ella cómo llegó pero yo creo que si llegó diferente chicas y bueno me encargaron también perdón este yo lo encargué es el de lineador líquido de talía en el tono champán y bueno también me pidieron este plumón doble efecto para cejas de la línea amores buster en el tono caramelt café café y bueno chicas me pedí los labiales de ara belleza estos que son tipo gloss y pues yo ya les había comentado que yo ya hace muchos años ya los había tenido este es en el tono natural el tono coral el tono caramel el tono chocolate el tono bronce y el tono capuchino chicas y pues precisamente me los encargué porque hace muchos años si existían todos los cafés es chicas ya ven que les dice que uno es chocolate y el otro es capuchino pues eso si eran yo recuerdo que eran cafés es pero ahorita vienen muy rosados y precisamente por eso me los encargué para ver qué onda que qué qué es la diferencia y pues también pronto reseñita de ellos y bueno chicas pues aquí les comentaba que pues esos yo los veía muy rosados y si anteriormente eran cafés es pero pues vamos a estar viendo qué onda ya les diré yo ya que los pruebe y pues les haga la reseña y bueno chicas por aquí nos salen los catálogos nuevos de la de la campaña 26 y pues si son diferente efectivamente como dijeron muchas amiguitas pesan son 308 hojas y bueno nos salen los flyers que por aquí pues es el de invitada invitadora ya ya lo hemos visto chicas por eso no se los no se los muestro de a fondo y bueno viene el flyer de la línea nueva de cabello y piel de talia zodí con arabella y bueno también nos viene aquí el flyer de la programa de ventas y el flyer que es de actividad consecutiva de la campaña 26 a la 1 y pues es todo en mi cajita chicas espero que les haya gustado si es así les invito a que me dejen su like a que se suscriban si no lo han hecho a que le piquen esa campanita para que le lleguen todas las notificaciones a que me dejen sus comentarios yo todos sus comentarios los respondo y bueno chicas de aquí será hasta un próximo vídeo bye